Hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Elio Saki. El tema del día es ¿por qué no logras los ingresos que quieres? ¿Por qué no logras los ingresos que quieres? Muchas veces no logramos los ingresos que queremos porque nos saboteamos sin saberlo. Y la manera en que nos saboteamos es que pensamos que todo va a ser diferente cuando logres ese tipo de ingresos. Pensamos que todo va a cambiar, que nuestra vida va a cambiar y que todo va a ser completamente distinto. En lo personal, yo pensaba que al llegar a los 5 mil dólares, y esto es cuando estaba en los 500 dólares de ingresos por internet, pensaba que al llegar a los 5 mil dólares iba a vivir en una mansión en la playa rodeado de modelos y que todo iba a ser muy distinto, que iba a perder a mi familia por todo este dinero. Y esa era precisamente la situación por la cual no dejaba entrar esa cantidad de ingresos a mi vida. Cuando comprendí que nada iba a cambiar y cuando me di cuenta que nada iba a cambiar y pensé y me puse en el estado mental de que nada tenía que cambiar, fue cuando llegó esa cantidad de ingresos. Y en realidad así fue y así es, llegó esa cantidad de ingresos y absolutamente nada cambió en mi vida. Las personas me seguían tratando igual, mis familiares y amigos me veían exactamente igual y nada tenía que cambiar. Cuando me di cuenta de eso, a continuación di el siguiente paso de agregarle un cero más a mis ingresos y llegar a los 50 mil dólares, pero esta vez ya sabía que nada tenía que cambiar, que nada iba a cambiar y esa era la razón por la cual iba a dejar entrar esa cantidad de ingresos a mi vida. Así que ahí lo tienes, nada tiene que cambiar, tú deja entrar la cifra que quieras ganar al mes y tenlo por seguro y ten la mentalidad de que nada va a cambiar y yo te aseguro que nada va a cambiar. Es todo en este video, tu amigo Helio Laguna. Chau, chau.